El día ha comenzado en Manama, la capital de Bahrein, con una procesión funeraria. Miles de personas han participado en esta marcha en memoria de las ocho víctimas mortales, los ocho mártires para ellos, que ha dejado la represión de la revuelta popular en este pequeño reino del Golfo Pérsico. Es sólo un anticipo de lo que va a ocurrir hoy. Los jóvenes de la Plaza de la Perla se desperezaban esta mañana antes de la gran manifestación, la gran prueba de fuerza contra el poder suní y la dinastía de los califas que reina Bahrein desde hace dos siglos y medio. Es la revolución del mundo árabe, la gente se revela contra la injusticia de sus líderes. La revolución será algo bueno, la victoria será para las naciones árabes. El rey de Bahrein hizo ayer un gesto a liberar a los presos chiíes, una de las reivindicaciones de la oposición. Anoche también desfilaron por Manama los partidarios del gobierno, dominado igualmente por la familia real.